Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acción con Valor. Como todos sabrán, el valor de este mes es la amistad y el tema que va a corresponder al día de hoy son los desastres naturales. Vamos a conocer sobre ellos. Los desastres naturales, como su nombre lo dice, no son desastres hechos por el humano, sino por la naturaleza misma, ya que ésta en sí decide el desastre que va a ocurrir. Entre estos desastres podemos localizar los terremotos, los tsunamis, los huracanes, entre otros. Así que vamos a conocer, ¿qué son estos? Bueno, estos movimientos generan una destrucción en la tierra que puede llegar a afectar a varias especies, incluyéndonos a nosotros, animales, plantas, entre otro tipo de cosas existentes. Entonces, ¿por qué son peligrosos? Bueno, lo acabamos de decir, pero cada uno tiene distintos peligros. Por ejemplo, primero vamos por el tsunami. Este, pues es un movimiento de agua. Este se genera con mucho, mucha, mucha, mucha agua que genera una ola gigante a la que se le conoce como tsunami. Esta, pues viene de las playas, los océanos, y entonces puede generar una destrucción masiva que pueda acabar con una ciudad o más. Entonces, esto, pues es un peligro de destrucción. Puede matar a varias personas y dejar a varios heridos. Sobrevivir a una de estas catástrofes es de verdad un reto, pero también no quiere decir que sea imposible. Entonces, ¿esta es la única? Claro que no. Veamos otra más. Por ejemplo, los terremotos. Hemos sabido que hay terremotos alrededor de todo el mundo. ¿Y qué son estos? Son movimientos que hacen las placas tectónicas y estas, pues al moverse, también mueven lo que está arriba de ellas, causando el terremoto, que nos va a mover por varios y varios minutos o incluso horas. Entonces, las zonas que estén cerca de las placas que temblaron también pueden salir afectadas. Por ejemplo, si tiembla en un lugar, las zonas que estén alrededor de ese lugar puede que también sean algo destruidas o por lo menos afectadas con algún muerto, algún accidentado, algo así. Pero no quiere decir que esta no sea una destrucción también fatal. Después, podemos localizar, pues, los tornados. Después de esto, se localizan los remolinos. Estos son movimientos bruscos que genera el aire y que pueden absorber un montón de cosas. Lo cual genera que puedan dañar propiedades, personas, animales, construcciones, entre todo. Puede dañar todo lo que esté a su paso. Cuando esto se termine, pues, estaremos agradecidos de haber sobrevivido. Pero también quiere decir que hay que estar atentos a cualquier desastre natural que pueda presentarse. Al igual o casi parecido, pues, está el huracán, que este también es un movimiento que contiene el aire. Y este, pues, también es una destrucción masiva que se puede generar en un país entero o incluso más. Pero generalmente son pequeños y tal vez llegan a afectar por lo menos a un cuarto de un país o a medio país. Pero eso quiere decir que estos también son peligrosos. ¿Tú qué opinas de los desastres naturales y cuál crees que es el más masivo? Yo opino que todos son igualmente fuertes y también nos pueden dañar peor a toda la humanidad y otros animales, plantas, seres vivos. Entonces, ¿tú qué opinas? Nos vemos en la próxima. Acción con valor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!